Atención amantes de la música, porque con esta web no se les escapará ni una sola canción. Music Smasher es un buscador súper potente que reúne las más importantes plataformas sonoras como Ardio, Spotify, Group Shark, SoundCloud, Moog y Bandcamp. Lo mejor es que es súper simple de usar, pues solo debes ingresar el nombre o la canción de tu cantante favorito e inmediatamente las seis páginas musicales te presentarán las diversas opciones que tienen para ti. Así que con un solo clic, te redireccionará a la fuente para que puedas escuchar las canciones que andabas buscando. Atrévete a probarla y sorpréndete con la increíble capacidad y rapidez de búsqueda de esta web. Y con tantas aplicaciones de fotografía en los smartphones, se hacía extrañar un buen programa que nos permite editar y manipular nuestras fotos en la web. Para solucionar esto, llegó PhotoFlexer, una alternativa ideal a los editores de escritorio. Solo debes cargar tu fotografía o acceder a aquellas que tienes en la nube, enlazando tu cuenta de Fotobucket, MySpace, Facebook, Flickr, Picasa u otras más. Luego de seleccionar la foto, podrás modificarla aplicando la infinidad de efectos con los que cuenta, cambiando la coloración a tu preferencia, cubrir imperfecciones u otorgar un efecto espiral que harán tus fotos súper divertidas. Al finalizar, podrás guardarlo directamente a tus webs, enviártela por mail o guardarla directamente en tu computadora. ¡Gracias!